conectados con el entrevistado del día de hoy, Manu, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Estamos ya en línea con Ariel Martínez Herrera, es el director de Tóxico, la película que se estrena mañana en Cinear. Decíamos un poco que... no sé cómo puedo decirlo correctamente, pero... no sé, casualidad, causalidad... ¿Que se estrené justo ahora? No sé, claro, justo se estrena ahora, en plena cuarentena, así que un millonario. Ariel, vamos a hablar. Ariel, que viste, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, viste una remera de dinosaurios hermosa también, me encanta apreciar la remera de la gente, yo quiero esa remera. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Bien, todo bien, chicos, gracias por invitar a participar acá para hacerle promoción a la peli, que efectivamente está por estrenar. Bien, buena onda. Bueno, primero, Ariel, bueno, parece a propósito, como si vos hubieras tenido La bola mágica y hubieras dicho, la voy a estrenar este jueves, la película, a propósito. Pero no, claramente es una idea que tenés en la cabeza hace mucho más tiempo y que incluso la realizaste hace ya un par de años. Contanos un poco cómo se te ocurrió y cómo fueron pasando los días cuando empezó la pandemia y se acercaba el estreno de decir, yo no puedo creer cómo se me pegó. Cómo la pegó acá, sí. Sí, no, la verdad es que es increíble para mí también, o sea, no es que, en todo caso es una predicción muy alocada, viste, como que así, bueno, vamos a escribir esta peli. Imagínate que hay una pandemia y se van de viaje y todos con barbijos y una máscara de pájaro así y de golpe, nada, mis amigos me empezaron a mandar fotos de lo diario. Digo, che, está pasando algo rarísimo con tu película, al mismo tiempo que nosotros empezábamos los trámites para estrenarla, la película tenía estreno comercial para el 4 de junio en salas. Así que sí, es una loca, lo que pasó es eso, yo, bueno, agarré la bola de cristal, dije, bueno, pandemia 2020 y nada, y arranqué con el proyecto y bueno, y acá estamos. Decime, ¿qué número le juega la lotería? Porque si lo deciste, creo, o sea, el público predijo hace 3 años. Es la segunda vez que me lo preguntan y 17 es el número que estoy diciendo, si llega a salir, vamos a hablar de esto. No sé si están abiertas las loterías, la verdad, desconozco. Sí, allá salió un decreto, allá salió un decreto de que las van a aprobar, así que mañana salgo y le juega el 17. Olvidé a todos. Pero bueno, ¿nos querés contar un poco cómo fue que surgió esta película? Si se has hecho otras con esta misma impronta o si fue como la primera que hiciste con esta bajada? ¿Así profética decís? No. No, no, me imagino que cuántas predicciones va a tener la impronta. ¿Cuántas predicciones tiene John? No, no, me refiero a cuántas, ¿sabés de yo otra con la temática de pandemia o de esta cosa de un virus y esas cosas como ciencia ficción, si se quiere? No, es mi primera incursión en el género. Tengo una película anterior que es muy experimental también, que está hecha sobre retroproyecciones, que se llama Alas, que se estrenó en Inca TV en el 2014 y se mostró por primera vez en el 2010, o sea que es una peli muy vieja. Diez años tiene ya, parece nada, pero... Y desde entonces yo ya venía como con el proyecto de Tóxicos, ya tenía una primera versión del guión que era como una versión industrial de ese dispositivo narrativo que estábamos probando en ese momento. Tengo una serie web de animación que se llama Aventura del Corazón Roto, una de marionetas, así que nada, me gusta probar cosas, la verdad. No, no es que... armé como un Frankenstein de género también, no es puramente fantástico. No, bastante real. No, a mí no, yo vi, por lo que pude ver de los avances y de las notas que fuiste dando y de lo que se puede ir viendo de la película, lo que decías, los barbijos, como, corregime, pero por lo que yo entendí de los avances, entonces, ¿es una pandemia en la que la gente se contagia por estar despierta o no puede dormir? ¿Cómo era eso? Es una pandemia de insomnio, sí. El síntoma principal de la enfermedad que armamos en la ficción es ese, es el insomnio. La gente, cuando se contagia, empieza a dejar de dormir. Entonces ahí se arma como una cosa rara con eso, gente que finge que duerme, gente que... Sí, hay como mucho barbijo con ojos. Barbijo de los ojos. Ahí está la movida esa de los ojos. Bueno, eso empieza a funcionar, es de ficción. Sí, pero bueno, nos pasa a todos en cuarentena también que no podemos dormir y que estamos despiertos todo el día. El chomás de uno la va a ver con insomnio, así que va a tener como esa... Muchos clics a las 3 de la mañana, ¿no? Como tóxico, a ver qué onda esto. 4 AM, sándwiches milanesas frías, ¿sí? Sí, esa va a ser una escena que se va a repetir, me parece. Bueno, en la Argentina, por lo menos que yo sepa, existía, habían incursionado un poco en el género de Pandemia Mundial, con la película Fase 7, puede ser que estaba Daniel Hender y Yayo. Sí, con Jamin Estuart. Con Jamin Estuart también, claro. Vos la elegiste por haber visto, la habías visto en Fase 7 y dijiste, Pandemia, Pandemia o casualidad. No, no es casualidad tampoco, es que ella es muy buena actriz y todo. Sí, no, obviamente, sí. Es un genio. Pero sí, además hay esa casualidad de que Fase 7 termina cuando arrancan el viaje y esta película empieza cuando arrancan el viaje y en las dos está Jamin Estuart y en las dos hay una pandemia y aparecen los tipos de trajes. Como que tienen algún tipo de parentesco estético. Y vos, esta película la arrancaste hace tres años, nosotros hablábamos al principio del programa de esto de, claramente no es una cosa de oportunismo, la vi y la hice, sino que bueno, viene algo de hace larga data. ¿Cómo cambiaron las cosas en la industria del cine en esos últimos tres años? Puedo decir, como, esto lo arranqué filmar en otra, es una industria que avanza muy rápido la del cine, digo, ¿no? Entonces, filmarlo hace tres años debe haber como varios matices y cambios. Sí, a la vez el, primero que sí, pero además que hacer cine nacional y sobre todo cine nacional independiente, hay que decir, es un proceso que suele tardar años. La gente, o sea, somos, realmente a veces son procesos muy artesanales en general. El, digamos, si bien es un formato industrial, lo que significa independiente es atendido por sus propios dueños, más o menos. O sea, es un cine que de verdad tiene estándar industrial, por suerte, pero que lo hacemos personas que empujamos proyectos durante mucho tiempo. Eso significa cine independiente. Donde la pasión lleva a un lugar muy importante también. Sí, sí, la verdad es que sí, digamos, pero así como en todo, digamos, en todo, hay apasionados de la radio, por ejemplo. Todos ponemos pasión en lo que hacemos, por suerte. Y me parece que, sobre todo en los que estamos en la cultura, tenemos como la obligación de responder creativamente. Así que hay algo de adaptarse a las circunstancias que está como en nuestro ADE. Pero sí, a la vez, obviamente, cambió mucho todo y fue un proceso que no, o sea, no se podría haber predicho que este iba a ser el contexto. Esto en las películas se estrenó digital, pero sin embargo, es una película que está bien para estrenar en este momento, que está bien para estrenar en Cinear, que está bien para salir a valorizar que, por suerte, teníamos la plataforma Cinear Play ya funcionando y el canal Cinear TV ya funcionando y ya se estaban haciendo pruebas de estrenos digitales desde antes. O sea que tenemos que agradecer que tenemos un instituto de cine que responde con herramientas reales, incluso ante una crisis global sanitaria, digamos. Viene una crisis que parte del mundo al medio y el Inca dice, bueno, dale, estrenamos en emergencia. Y está bien, es un quilombo y plantea un desafío grande cara a cómo producimos cine en el futuro. Pero también, de todas maneras, adelanta un debate que es el de las plataformas que ya estaba planteado y que, como te digo, no resulta un mal momento. El programa pasado hablamos de cómo podemos contribuir nosotros como audiencia a ayudar a potenciar las películas locales de cine independiente. En este caso, la película se estrena mañana y nosotros, como audiencia, ¿cómo podemos darle ese visto bueno y ese empuje para que la película le vaya bien? Mirá, es como todo. Los que hacemos cine independiente en Argentina somos una especie de comunidad que está por todos lados y que nos podés identificar porque estamos rimando en dulce de leche para llevar adelante un proyecto audiovisual. Así que, en realidad, lo que pueden hacer es ayudar a promocionar. Nosotros, como te digo, tenemos que aprovechar para valorizar Cinear Play porque es una oportunidad única para que, o sea, en este momento en el que la audiencia de nuestro cine esté en su casa y necesita que el cine le llegue, Cinear Play vale oro, es una oportunidad de oro para valorizar Cinear Play. ¿Por qué es eso? Es producir cine y producir también espectadores de cine. Las dos cosas son parte del mismo desafío. Para nosotros y para cualquiera que haga cultura, digamos, el que hace teatro independiente es lo mismo y tal. El cine tiene como esta cosa de que es una industria cultural, entonces tiene un proceso que es más industrioso, se podría decir, ¿no? Técnicamente. Entonces, por ahí decís, bueno, no es lo mismo juntar plata para hacer una obra de teatro que para hacer una película. Pero más allá de eso, más allá de un tema de escala o volumen, es básicamente el mismo proceso, poner la cabeza en algo y llevarlo adelante duramente. Así que es importante que el público argentino conozca su cine argentino. Hay pocos países con 200 años que tienen 70 años de historia cinematográfica y eso lo digo de verdad, no hay... en Latinoamérica hay países que... Yo estaba en Guatemala en el 2015 cuando crearon el Instituto de Cine allá. Claro, estamos... Dos películas filmó Guatemala en el 2015. Estamos muchísimo más avanzados que en otros países. Sí, no sé si avanzados, pero es una tradición cultural. Me parece que está bueno valorizar, decir, che, tenemos clásicos del cine que son de acá. Y buenos clásicos. Por eso te quería preguntar, la semana pasada hablamos un poco con Nicanor Loretti de la industria del cine y cómo la pandemia estaba afectando a la industria del cine. Hablamos mucho de Cinear. Primero, la plataforma funciona fenomenal, me funciona mejor que otros servicios de streaming incluso. Y te quería consultar, mañana entonces vas ahí como jueves de estreno, va a estar al alcance de todos, va a haber que pagar algún monto mínimo para poder acceder. No, estreno de los jueves es gratis. Perfecto. Es una modalidad gratuita que tiene que ver con las medidas sociales de distanciamiento, que es una resolución que se llama estrenos de emergencia, creo, o estrenos en contexto de emergencia, que tiene que ver con que estrenar la película es parte de hacerla. El estreno en sala es parte de tu compromiso ante el instituto cuando haces una película. La terminás cuando la mostrás. Que a mí me parece que es algo muy lindo porque la terminás cuando la película se encuentra con su público. Entonces, para no dejar pendiente el estreno, lo reconvirtieron a este estreno digital que es jueves 23 y sábado 25 a las 22 horas por Cinear TV, que es la pantalla, la tele, que buscan en el canal en la grilla. Y desde el viernes 24 y por 6 días está online, gratis, en Cinear Play. Que encima tiene una calidad, se ven. Y es una plataforma. Sí, se ve espectacular el trabajo. Agradecer también a esa gente porque hoy, en cuarentena, hay un montón de gente trabajando para que Cinear Play ande como anda. Así que también reconocimiento. Bueno, ya que aprovechamos que tu película se va a estrenar ahí y que la idea es enganchar a la gente de esta plataforma, que está buenísima. Por ahí, después de ver Tóxico, primero vean Tóxico cuando se estrenen. En ese orden, ¿no? Primero vean Tóxico cuando la estrenen, pero ¿qué otra película que sabés que está ahí recomendás vos? ¿Por ahí de algún otro colega que esté haciendo cine independiente? ¿Por ahí Historia del Cine? ¿Que alguien curioso que recién abre Cinear le recomendás que vea? ¿Por dónde pueden seguir después de Tóxico? Mirá, es como Netflix, o sea, tiene miles de películas y series web de lo que quieras. O sea, yo creo que un gran ejercicio sería, por ejemplo, buscar las 100 mejores películas de cine argentino y en cualquier ranking, cualquiera de esas películas que encuentres que está en Cinear Play, seguro que es un peliculón. Y es eso, tipo, hay que... Yo pienso que es como acostumbrar la mirada, ¿no? Como que entras y decís, che, pero el contenido argentino nada me suena. O sea, sí, bueno, porque no dice Avengers, ponele, pero... Claro, claro, que no tiene el símbolo de dinero ahí abajo. Claro, pero si vos bancás un toque, hace dos semanas se estrenó La Creciente, por ejemplo, esa sé que está ahora en la modalidad que vos decías, a 30 pesos, que es después de la película, quizás vuelve a cinear a 30 pesos, que es lo que sería una entrada bonificada de cine, que es nada, y te paga por película. No, 30 pesos no te salen ni los viáticos hasta el cine, o sea... Claro, y no tenés que... y no es menestero, o sea, vos podés hacerte un usuario y ver cine gratis, todo lo que quieras, sin nunca pagar ningunos 30 pesos. Sé que está también la de Fer Salem, La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, creo que se llama así. Hay muchísimo cine cinear, me gustaría saber de... Está Fase 7, por ejemplo... La Muerte No Existe y El Amor Tampoco, así está bien. Una de las películas más buscadas, Fase 7, de hecho, desde que empezó la pandemia... Sí, todos decían, empezó como una película de culto, y... o no de culto, pero viste como decís vos, de cine independiente, que de repente se hizo masivo, porque todo el mundo dijo, che, hay una película argentina que trata de lo que estamos hablando ahora. Y eso te quería preguntar, volviendo a la producción de... de Tóxico. Obviamente, uno ahora la ve y las imágenes le resuenan mucho a la pandemia, pero vos en el momento que la estabas produciendo, no tenías ni idea de cómo iba a ser una pandemia, o tenías idea de haber visto otras películas. ¿Hablaste con algún experto como para decir, che, si llega a haber una pandemia, lo más probable es que la gente se encierre en su casa, no pueda salir, use barbijo? ¿Hablaste con alguien? ¿Te asesoraste de algún lado? Fue todo bola de cristal. Bola de cristal, bola de cristal, bola de cristal, y bueno, hasta que... Hasta que salió. El tipo, para mí, posta, posta, tiene conexión más allá con algo. El rumor. Claro. Alimentemos el mito, desde los medios. El tipo que tenía una bola de cristal inventó una película que predijo... Odiate, después de acá hacemos un video de YouTube de teorías conspirativas, y te metemos a vos con Trump, y vos tenés alguna realidad que seguro... Tiene que ver con Trump y... Reptiliano. Claro. Era un montón. Esta remera de dinosaurio, mirá, esto, ¿sabés por qué es? Reptiliano. No, sí. Claro. Yo no me reiría tanto, ¿eh? Yo no me reiría tanto. No es tan gracioso de golpe. No. Sí, tenemos un biólogo en el equipo que revisó el guión, Emiliano Barberri, que a la hora de reescribir para la producción en 2016, entró como a... Básicamente investigación, digamos. Yo soy un tipo que lee bastante. O sea, yo he leído libros de biología, de evolución, de física, porque me interesa... Que realmente está muy bien escrito. No es que yo leo en idioma científico. Yo soy un cascote como cualquiera, pero hay libros escritos por científicos que están brillantemente escritos y que son como novelitas que te cuentan el sentido de la vida, ¿entendés? Son espectaculares. Y, bueno, más que nada me llega todo por ese amigo mío que es biólogo, que me baja ese tipo de data, que ya me había ayudado en Corazón Roto, que es la serie de animación, que ocurre adentro, es una serie web de animación que ocurre adentro de un cuerpo humano. Entonces él ya me había corregido esos guiones, ya habíamos colaborado, estudió dramaturgia y nos quedaba muy bien colaborar. Y él básicamente me mostró información, digamos, la información está ahí. Y, digamos, probablemente ahí estaba cuidándose de una pandemia o previniéndose de una pandemia porque era una idea medio lejana. Pero bueno, ya teníamos el antecedente del 2008 y con una buena investigación encontrás un montón de científicos que te dicen, sí, esto puede pasar. O sea, no es que todos te decían, pandemia, qué locura. Los científicos, sobre todo los biólogos, te decían, sí, puede pasar, sí. Y por ahí te decían, lo más probable es que pase ahora. De hecho, Bush y Obama lo anticiparon. Sí, lo dijeron. Va a haber un día de una pandemia y nosotros tenemos que estar listos con los sistemas de salud mundial. Algo habían anticipado en los discursos. Sí, de hecho, No, y hablando de conspiranoia apareció un video ahora de una reunión del 2015 donde ya avisan que están estudiando un virus con un murciélago, una cosa muy, muy tenebrosa. Que sí, como que aparece Bill Gates por ahí también, medio reptiliano todo. No, ¿qué te iba a decir? Ah, lo escuché, lo escuché. Me interesa mucho cómo es el proceso creativo de la película. Esto de cómo fue que tuviste el primer contacto con la idea hasta que te enamoraste de la idea y decidiste hacerla a cine. Yo, en realidad, a mí me gusta mucho el cine. Entonces, medio que mis ideas, me gusta la historieta, me gusta el dibujo, pero sobre todo me gusta el cine y hay algo del ejercicio medio de formación profesional que es que siempre estás como tratando de formatear, ¿viste? Como decir, bueno, ¿cómo convierto esto en una película? Y yo tenía, lo que tenía en primer plan, en término, era una serie de diálogos, eran escenas de diálogos de una pareja que estaba encerrada en un living tratando de resolver sus problemas. Y era como, bueno, hasta que no resolvemos esto, no vamos acá. Esa era la premisa. Y afuera había como una cosa medio abstracta, tipo Ángel Exterminador. Como que no salían, pero era una amenaza que tampoco se definía qué era. Con los años, claro, eso se fue convirtiendo en, bueno, no salen, pero toda la casa viaja y no salen porque hay una epidemia y la epidemia fue tomando una especie como de papel de contrapunto. Es un contexto, pero también es medio impersonal, porque pareciera como que reacciona a los tiempos y los estados de los personajes. Pero siempre estuvo esta cosa como de mundo interior versus mundo exterior, que ellos atraviesan como su propia, como que en los vínculos también hay un mundo íntimo, entonces es medio mundo íntimo versus mundo externo. También me interesaba esta idea de cruzar géneros, como agarrar un género que es como de película del fin del mundo, pero sacarle la parte de los héroes, sacársele la parte de salvar el mundo, tipo no hay ningún mundo que salvar o el mundo que hay que salvar es otra cosa y los personajes no son héroes, no saben lo que tienen que hacer. Nadie les dice, nadie les indica, les da ninguna pista, digamos. No es tipo, encontramos la cura, nadie encuentra la cura, nada. Tipo Brad Pitt en Guerra Mundial Z, que era el héroe en todos lados. Claro, esas películas que además me pasa algo particular, que lo vengo pensando a raíz de las entrevistas también, que es que nosotros le decimos cine de Hollywood al cine que Hollywood exporta. Claro. No es el cine de Hollywood. No es el creado por Hollywood, claro, es como una cosa más de... No es el cine de Hollywood. Es el cine que Hollywood exporta. Nosotros no vemos las mierdas que hace Hollywood. Y ciertamente no vemos nada del cine independiente norteamericano que abarca un montón de películas, por ejemplo, súper naturalistas, irrealistas, de personajes hablando, donde la cámara no corta nunca. No es que el cine de Hollywood son todos Transformers, no es que los estudiantes de cine de San Francisco filman... Sí, nacieron con Transformers. Les enseñan, claro, les enseñan a hacer stands de Avengers. Claro, no nacieron con la barita. Simplemente te muestran solamente las que tienen una inversión de fondo. Es el cine que Hollywood exporta. Y hay una cierta parte de nuestro cine, el cine de género, que se llama ahora, que un poco se mimetizó con el cine que Hollywood exporta, o sea, como que mira mucho a ese cine. Y a mí me parece que... Como que buscan ser captado por el ojo de Hollywood. En un punto, sí. O hay algo aspiracional, ¿viste? De reflejo. Que está bueno. O sea, a mí me gusta el cine de género, obviamente. No soy un extranjero. Pero sí me interesaba como destruir un poquito esos lugares comunes, ¿viste? Como decir, bueno, está bien, es una película de apocalipsis, pero no hay ningún héroe. El tipo no sabe qué hacer. Nadie le dice, tipo, tenés cuatro minutos para esto. No hay instrucciones claras, no hay... Y de hecho las señales son confusas y... Sí, me parece que hay algo de esa incertidumbre que es lo que se terminó actualizando con la pandemia que estamos viviendo, digamos. O sea, cosa de que... No hay... No, incluso volviendo a esto que decís vos del cine que Hollywood exporta, o el cine que es Hollywood... El cine que por ahí no nos llega tanto a las salas nuestras. No sé, pensaba que nunca se estrenó Midsommar ni El Faro, que fueron, para mí entender, muchas, muy buenas películas del año pasado y que me hubiera encantado verlas en una sala de cine. No las tenemos que acceder de maneras... No convencionales, llamémosle. Y... Y como decís vos, ese cine por ahí no nos... Sí, sí lo exporta porque sí llega a muchos lugares, porque si no alguien, cualquiera que se mete en un blog de cine de mejores películas de 2019, por ahí encuentra estas. Pero no nos llegan a las salas porque conviene llenarlas por ahí con Transformers u otra cosa. Por suerte tenemos Cinear y el Inca que le dan bola a esto y se dieron cuenta, no es que llegaron este año decidieron abrir en Netflix de cine, sino que existe. Ya llega su tiempo. Sí, Odión es que en 2015, después se convirtió, creo que en Inca TV Play o algo así, y ahora es Cinear Play. Y está Cinear, también está Contar, que es más de medios públicos, pero que tiene un montón de películas también para ver. Así que nada, recomendamos eso en esta cuarentena y que vean Tóxico, que se estrena mañana a las 10 de la noche por Cinear TV, ¿no? Sí, sí. Y después por las plataformas. Sí, por Cinear TV, jueves 23, sábado 25 a las 10 de la noche en Cinear Play desde el viernes 24, una semana gratis online. Manu. Exactamente. Yo para cerrarte que hace una última pregunta y con eso sí ya te dejamos, te liberamos. Recién hablábamos un poco del ojo de Hollywood, de las películas a las que Hollywood les da el visto bueno y entonces, nada, se elevan o tienen esa cosa del medio del trampolín. Para vos, ¿qué tiene que tener una película para ser exitosa? Una película para ser exitosa, justo se cortó un poco la idea. Tiene la bola del futuro igual. Claro. Estrenarla en la mitad de una pandemia. Claro. No, con la bola del cristal te alcanza, la verdad. No, lo que pasa es que ahí tenés que ver que es exitoso porque nosotros también estamos muy pendientes de un relato del éxito que no tiene nada que ver con nosotros de golpe, ¿viste? Como que estamos mirando el éxito. Si el éxito es Avengers, bueno, ¿qué necesitas? Mucha plata. Mucha plata, claro. Claro, o sea, ¿cuántos directores? A Nicanor Loretti, vos lo mencionaste recién. Sí. Si le das 300 millones de dólares, ¿qué película hace este chabón? Bueno, a mí me gustaría ver qué pasa. ¿Me entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué el crédito está en, bueno, que no somos suficientemente exitosos? No, no somos demasiado pobres para hacer esas películas. Entonces estamos mirando el cine de hiperindustria que Hollywood exporta y estamos diciendo el cine de Hollywood. Bueno, no es esa la realidad, no es esa la realidad del cine argentino tampoco, porque nosotros vemos el cine argentino, las buenas, las malas, las regulares, vemos ese proceso creativo, charlamos con los directores, y en Hollywood no. Pero después vas a las salas y de 900 salas, 850 estrenan Avengers. Entonces, ¿cómo? O sea, vos podés producir películas, pero ¿cómo producís espectadores? Muy difícil, por eso, bueno, por suerte... Tenés que producir la película y producir el espectador, y el espectador es nosotros. Sí, ojalá exista, no sé, después de la pandemia alguna ley, alguna regulación que permita darle más salas al cine argentino, porque de alguna manera ese público tiene que gastar. También creo que es un click que tenemos que hacer nosotros, y bancar nuestro cine y consumirlo y darle como tiempito para que termine de despegar, como que el mundo no va a... Es como que llega primero, ¿no? Esa es la audiencia para poder despegar, ¿no? Digo, Corea no ganó el Oscar por Parasite, porque Bon Joon So era un iluminado que ganó el Oscar, sino porque viene años produciendo y dándole bola a la industria cinematográfica, llegando a un resultado que podríamos... También podemos considerar si el Oscar es exitoso o no, si es éxito el Oscar o no, pero bueno, por lo menos es un premio reconocido en todo el mundo, digo, es porque también vienen con una industria cinematográfica de años y la vienen bancando. Sí, también, por ejemplo, se puede decir que el Oscar no es un premio que te dé el mundo del cine, te lo da la Academia de Hollywood, que son ellos mismos, digamos, son los productores de las películas más grandes del mundo. Entonces, y los actores de esas películas, el Star System y el Studio System y todo esto que Hollywood tiene montado. Entonces, sí, a mí me parece que hay muchos de estos debates que tienen que ver con cómo consumimos nosotros nuestros productos culturales, cómo miramos nosotros nuestros cines. Me parece que si nosotros empezamos a mirarlo como un legado cultural, cambia esa posibilidad de también querer cuidarlo, querer encontrarte con tu cine en tus pantallas. Ves, que vayas al cine y digas, che, está todo Avenger, loco, poneme una nacional. Eso no pasa. Sí, metas a las 10, 10 y 10, 10 y cuarto, 10 y 20. Bueno, porque la regulación existe, pero no se cumple, eso también pasa. Las salas tienen un cupo, lo que se conoce como, bueno, no me acuerdo. Sí, algo así como cupo de cine nacional. Cupo de cine nacional, sí. Cupo de pantalla, cuota de pantalla. Cuota de pantalla me soplan acá. Que es 30% cine nacional. No se cumple ni por casualidad y no hay manera de regularlo, porque qué tendrías que tener. O sea, se han intentado cosas. No es que esto es un click que tenemos que hacer nosotros o que el cine tiene que organizarse. El cine está organizado. Todos los que hacemos cine independiente, de alguna manera, estamos representados, organizados en organizaciones reales que aportan al cine nacional y que tienen que ver con los comités, que están todo el tiempo hablando con el Inca, que están dando estos debates desde hace un montón de tiempo. Por eso te digo, tipo, Cine Art Play ya existía. Ya se estaban estrenando películas así. Lo que pasa es que estaba todo tapado. Ahora, de golpe, estamos hablando de esto. Pero me parece que hay una organización que existe y unas intenciones que existen y una producción cinematográfica que existe que solamente hay que hablar de cómo producimos espectadores para este cine. Digamos, que somos nosotros. Que nosotros querramos ver y miremos cine nacional. Y me parece que tiene que ver con eso, con el entender que no es ver solamente, no es éxito solamente las películas que exportamos. Es éxito tener una cinematografía nacional. Obvio. Perfecto. Con ese mensaje me parece que está bueno para cerrar y que queda como un concepto bastante claro. Así que mil gracias por haber estado con nosotros y te deseamos lo mejor en el estreno. Bola de Cristal dice que va a ir todo bien. Bola de Cristal. Muchísimas gracias por la nota, Ariel. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Bueno, eso fue Ariel Martínez Herrera, director de Tóxico, película que se estrena el día de mañana en Cinear TV. Y después va a estar todo en la plataforma durante una semana gratuita. Así que muchísimas gracias por la nota. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.